Por fin llegó el día chicos, Javier Milei envió al Congreso la famosa ley Omnibus que es la que ojalá nos haga ser una potencia mundial otra vez y abracemos las ideas de la libertad que hace muchos años le funcionaron al país y le funcionan a los países más prósperos del mundo. Miren al vocero presidencial Manuel Adorni hablando un poquito de todo esto y unas preguntas bastante picantes que le hacen, miren. Muy buenos días a todos, bueno lo primero que tengo para decir es que en el día de hoy el presidente Javier Milei va a estar enviando al Congreso el paquete de leyes que hemos titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos por supuesto en alusión a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, quienes por supuesto todos saben el presidente admira profundamente. claramente después de que se sancionó la constitución liberal por aquellos años nos convertimos poco a poco en uno de los países más ricos del mundo siempre como faro teniendo las ideas correctas que son las que volvemos a abrazar a partir de la presidencia de mi ley en torno a la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la cooperación social. El texto lo van a conocer en las próximas horas, el mismo van a ver cuando lo lean que incluye reformas profundas, necesarias, urgentes, en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral. Y son por supuesto el complemento del cual venimos hablando al DNU que hemos conocido la semana pasada. Y por supuesto siempre con el norte puesto en la libertad de cada uno de los argentinos. Vuelvo a repetir, esto por supuesto quedará en manos del Poder Legislativo, senadores y diputados de la Nación deberán elegir, como dije ayer, si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia que consideramos que no es responsabilidad solo de un gobierno, sino que son décadas de frustración y de fracasos de la política argentina que nos han traído hasta esta situación, o si efectivamente colaboran con volver al camino de la libertad y a las ideas que nos llevaron a ser un país rico. En otro orden de cosas, la CGT, bueno hoy es la marcha, la cual también es de público conocimiento, celebramos que la CGT haya pedido autorización para realizar la movilización de hoy y consideramos que es un síntoma de que estamos viviendo un cambio de época en materia de marchas y de las organizaciones que participan en manifestaciones en la calle. Por supuesto que se va a activar el mismo protocolo de seguridad que se activó la última vez, en línea con la calle no se corta, con que el manifestarse tiene que ser una acción libre, nadie puede estar obligado a manifestarse, el que corta la calle no cobra, y el que las hace las paga, en la línea 134, nuestra línea donde recibimos denuncias de todo aquel que se sienta extorsionado por alguien para participar de alguno de estos eventos, en esa línea ya recibimos más de 20.000 llamadas, de las cuales 1.500 aportan datos relevantes de los extorsionadores. Y por último, para terminar esta conferencia, quiero hacer referencia a las amenazas de muerte que recibió un periodista el día de ayer por valorar públicamente algunas de nuestras decisiones de gestión. Repudiamos todo tipo de agresión, no sólo contra este periodista, sino contra todo el periodismo en general, y también contra todo ciudadano que reciba este tipo de amenazas por opinar o por defender determinadas ideas, sin importar cuáles sean. Y por supuesto que en el caso del periodismo, lo dije en la primera conferencia, la libertad de expresión no se discute más en la República Argentina, y la vamos a defender siempre y con todos los recursos que estén disponibles. Estela Gárnica, día 24. Bueno, van a enviar hoy la famosa ley Omnibus, por decirlo de alguna manera. Me gustaría si nos puede detallar o adelantar un poco en qué consiste la reforma integral del Estado, si están planteando despidos masivos de empleados públicos, si hay un cálculo, y qué se va a hacer con esa gente que va a quedar desocupada, por un lado. Por otro lado, hoy está la marcha de la CGT, de movimientos sociales. Como hicieron tus compañeros, tratemos de una sola pregunta, pero por ustedes más que nada, para que sea justo entre ustedes que todos hagan una sola pregunta. Concretamente, el Presidente habla de que estamos transitando una hiperinflación, están convocando a paritarias para negociar aumentos con trabajadores estatales y al Consejo del Salario. Pero, ¿cuál debería ser el porcentaje de aumento, teniendo en cuenta los niveles de inflación? Gracias. Bueno, no tenemos eso, será una cuestión de discusión paritaria. No tengo absolutamente nada para especificar en términos de montos ni de porcentajes. Y te contesto la primera pregunta también, para no dejarte sin respuesta. No sé cuál es tu definición de despidos masivos. En mi primera o segunda conferencia, hablamos de persona que, primero, el empleo militante afuera, como dice el Presidente, entendemos que el país no está para, nunca lo está, pero mucho menos en esta situación de crudeza, de realidad cruda que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por un tiempo los argentinos, en abonar salarios o tener gastos que no tengan detrás una real necesidad. Así que no entiendo que vaya a haber despidos masivos, así que no comparto la apreciación. Y si te referís puntualmente a la baja de contratos del último año, habrá casos, lo dice el propio decreto, digo, habrá alguna excepción, tal vez, por algún caso puntual, de algún empleo que sea estrictamente necesario y que haya tenido la particularidad de haberse dado de alta durante 2023, pero todo lo que sea empleo militante o todo lo que sea empleo que no sea estrictamente necesario, no veo por qué los argentinos deban seguir pagándolo en, repito, en una situación crítica con la que estamos, con la foto que describo cada uno de mis días acá y fuera de acá, que es el nivel de pobreza. Bueno, entonces ahí lo teníamos al vocero presidencial Adorni, hablando un poquito de todo esto, de la ley esta que se va a presentar al Congreso, que se habló tanto, tanto, tanto en estos días, en estos meses, bueno, no, creo que en días, meses no pasaron todavía, hace 15, 16, 17 días que Milley asumió como presidente de Argentina, ya pasaron un montón de cosas y ya a los 15 días de asumir, en pleno verano, que en otros gobiernos estarían todos rascándose de vacaciones, Javier Milley presenta una ley en el Congreso que va a cambiar la vida de todos los argentinos, ojalá, si se aprueba todo el tema del DNU y le dan para adelante con eso, y va a ser un cambio radical de época, ¿no? Acá a Adorni también le preguntan el tema de las paritarias, ¿cómo va a ser las paritarias? Es, para los que no saben, cuando los sindicatos y el gobierno, y los sindicatos que representan a los empleados, digamos, de cada rubro, pactan con el gobierno de cuánto va a ser el aumento que va a ser mensual o como sea, o semanal, por decirles una locura, ¿no? No creo que sea así. Imagino que mensual o trimestral o semestral, los aumentos de los trabajadores, de los asalariados en cada rubro, y, bueno, él responde que se va a ver, o sea, no se tiene por qué meter en eso, que cada rubro lo va a hablar y charlar con el gobierno, y también habló, después le pregunta esta periodista el tema de los despidos masivos, que se supone que va a haber en el sector estatal, ¿no? Y en el sector público. Y él dice que no considera que sea de esta forma, que estoy de acuerdo porque en un país con una crisis tremenda como la que estamos, no sé si fueron al supermercado, o si tienen obra social, o cualquier cosa, ¿no? Si tienen auto para cargar la nafta. En este país desastroso, que obviamente no es culpa de mi ley en 15 días, si tenés dos dedos de frente. Yo tengo un poquito más, tengo bastante frente. Por suerte, literalmente lo digo. Y además, por el doble sentido, ¿no? Y no por hacerme el agrandado, ¿no? Pero creo que tengo bastante clara las ideas de cómo funciona económicamente, por lo menos, el mundo. Y cuáles son las ideas correctas. Y nada, ¿no? Habla de que si va a haber gente que no se le va a renovar el contrato, que va a ser despedida, sino que no se le va a renovar el contrato. Porque claramente no hacían nada importante. No sé si son asesores de asesores de asesores de asesores. Está bien que pase eso. Porque no es necesario en este momento. Y no se puede tener un Estado tan grande. Así estamos. Así estamos. Con 50% de pobreza en el país. Y en los siguientes meses seguro va a subir la pobreza por esto de los aumentos. Que gracias al Plan Platita y a todo lo que se chorearon del anterior gobierno. Y toda esta gente. Así que nada, ojalá que esta ley se apruebe en el Congreso. No sé si es una ley en particular o va a tratar muchas cosas y se van a ir aprobando de a poco. La verdad no tengo idea. También está el tema del DNU. Y nada chicos, hasta acá el video. Déjenme sus opiniones de esta ley. Que ojalá, como dije al principio del video, cambie la vida de los argentinos para siempre. Para bien, obviamente. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Para enterarte de todas las noticias sobre Javier Mele. Dale me gusta a este video si te gustó. Esto es Mele News. Yo soy Nico. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.